La pelota, la maneja, Robert Hill, tiene a Luis de frente Robert Hill, pierde la pelota, la recupera, tiene Juan de Dios de 3, Robert Hill ¡Boo! ¡Paso! Robert Hill, me sacó el aire El balón lo tienen los reales, Fanuel El rebote, la tiene Robert Hill, la pierde, la recupera Con Fanuel, Fanuel pierde la pelota, está encima de ella Busca quien pasar con Robert desde el suelo Atrás la corta Pompeyo, la pierde, la tiene atrás Otra vez, Pompeyo la va a acordar, va a atravesar el Robert Con la tabla, positivo Ganazo, José Luis Cosme, el diputado que da la cara Alante y por, de todo para vestir Quítale bajo al otro micrófono Wagner la tiene, sé con lo, por encima de Pompeyo ¡Qué ganchito precioso! En esta Navidad, para pintar tu casa, la mejor opción Camilo, decoración Punto limonero El lugar para que su dinero rinda Consigue uno, Juan de Dios 54-50 Licenciado Francisco Fernández, Francelín En la Plaza Ventura, segundo nivel 55 56-50 Ventaja de 6 Para como estaba la balanza La pelota, la maneja Polo Salvador Wagner de 3, se sentó Largo Se quedó corto, el rebote lo tiene Darwin por la 1 No le gustó el queso La pierde Tras ella, Catalina con Ábata por la parte Derecha, la combinación Catalina Contra Darwin Ganasto José Luis Cosme El diputado que da la cara Camilo, decoración Salida de agua San Francisco La pelota, la maneja Ábata 58-52 Información de Inver Nández Raúl Hernández En la calle Luis Fermín Préstamos y negocio diverso Pompeyo de 3 Con la tabla Bonito Bonito Licenciado Ganasto de 3 Me sacó el aire En la calle Sánchez Todo en cuanto a derechos Largo de 3 De Polo Salvador Bombazo Tiene la pelota Warner Calderón 2 para 2 Warner burla 1 Haciendo malabares con ella Espera a sus jugadores Polo Se sentó el 3 Amaga Ahora la pierde La tiene otra vez Finalmente Ábata Arriba Con Catalina La tiene Warner Calderón Con Polo Salvador Por encima José Luis La lleva Y consigue la falta Polo Salvador En esta novedad En esta novedad La mejor opción Para buscar su pintura Es Camilo Entre el novato Entra Marquiel Polo Salvador Consigue 1 56-61 20 a de 5 En su intento 20 a de 4 Dando buen baloncesto Reinielito Para lo que es la balanza ¿Verdad? La pelota La tiene Pompeyo Levanta en el jump Largo Con la tabla Bonito 63-57 El balón Lo tiene Warner Calderón Con los reales Volca A Luisito Arriba Le sale Marquiel Y ahí está la falta El número 5 Marquiel Sobre Warner Calderón 4 por jugar Tercer periodo Darwin la tiene El mundo del marisco Que mundo para comer En la Luis María King Esquina Manolo Tavares Justo Los monstruos Son apoyados Por supermercado Tanguica Unavo Reynoso Apoya El club de los perros Aristide Victoria El senador Que está contigo Warner se coló Por encima Y consigue la falta De Marquiel Otra vez Te lo informa Alante Por qué bonito Es estar alante Al momento de vestir Ropa extranjera Ropa de marca Alante Impor En la calle Progreso Con un 20% De descuento Aproveche Las oportunidades Licenciado Francisco Fernández Francelín Plaza Ventura Segundo nivel 63-58 63-58 Ventada de 5 Este partido Desde comenzó Ha sido un tanto Cerrado Los muchachos Frente a los hombres Pompeyo Con Marquiel De 3 Marquiel Buen paso Marquiel Me sacó el aire 66-58 Ventada de 8 Siendo malabares con ella Polo Salvador Amaga de entreno Le dudo el queso Penetra Aguanta una culebra La tira Y el de la pelota La recupera Juanica Que bonito Con la tabla El canasto Y el de la pelota La tiene Polo Salvador 66-60 El Penetra Combina con Manuel Burla Uno debajo del mango No quiso el aro La pelota de arriba La tiene Polo Salvador La levanta Y ahí está el silbato Presión Néctal de la victoria Y la agonía De la derrota 66-60 El balón lo tiene Punto Limonero Donde más le rinde su dinero Polo Salvador va a cobrar Te lo informa Inver Nández Negocios diversos Raúl Hernández Como siempre apoyando El balón sexto Consigue uno Ricardo Lora Desde los Estados Unidos Patrocina el uniforme De los Reales Positivo 62-66 por 4 2-54 por jugar La tiene Juan de Dios Pompeyo De 3 Vaya Rebote Para Quiñones Que entró a jugar La pierde Tras ella La corta Robert Hill Frente Juan de Dios Y ahí está la falta Para el número 10 De los Reales Te lo informa William Spott En la calle Progreso 112 William Spott Que bonito vestir Ropa de calidad En su intento Robert Hill Positivo Consigue uno 66-63 Venta de 6 Completa La jugada Y falla el último Juan de Dios Vuelve una culebra Se cayó el hombre Estaba ahí Pompeyo Vaya Pompeyo El balón lo tiene Catalina La corta Polo Salvador Burla uno arriba Que Marquiel Encuentra Quiñones En el fondo La combinación Estaba atrás No entró La tiene Robert Hill En el fondo Se quedó corto Demasiado el mando William William Positivo El mundo Canasto Que lindo Para comer Aventina Luis María Quinta Se esquina Manolo Tabara Gusto Marquiel Destreza Otra vez Peligroso Vaya Canasto Juan de Calderón La tiene Bajando Juan de Calderón La combinación Con Polo Salvador Burla uno La combinación Atrás La corta Catalina Don Robert Pompeyo La lleva Encuentra Manuel En el medio El contrachuto Y ahí está La falta El número 13 66 65 1-4-4 Que partido El mielito Para pintar su hogar En esta Navidad La mejor opción Camilo Decoraciones El mundo Del marisco Que mundo Para comer Avenida Luis María Quinta Esquina Manolo Tabara Justo Juan de Dios Vaya la canasta Pompeyo Estaba ahí Debajo del mango Bonito 68-65 Metales 3 La combinación La combinación Con Winnie La lleva Se va Del mango Levanta la mano No hay falta Todavía Y ahí está Y ahí está la jugada Licenciado Juan Fernández En la calle Sánchez En este Municipio Debajo Francisco Fernández Francelín Plaza Ventura Segundo nivel 68-65 68-65 Un poquito más de suerte Y mitico Con eso es bueno Largo de Catalina Se quedó corto El rebote Lo tiene Por lo salvador Por el esquí Por los reales La polla Lo maneja Tiene Abata De frente Fica la pelota Con Wagner Amaga Perdió la pelota El equipo Reales 47 Por jugar La pelota La maneja Abata Marquiel Abata De 3 Falla El canasto La polla Explota Pocas quien pasar Con Robert Hill Por la parte Izquierda Le sale Marquiel Se coló Por la 1 Hasta arriba Chuplu Bonito Bonito 68-67 Presionando mucho Polo Salvador Detrás de Marquiel Busca quien pasar Con Quiñones Quiñones Con Abata Por la parte izquierda Tiene Robert Hill Largo De Abata Se quedó corto La tira Polo Salvador Faltando poco tiempo Hasta abajo Bonito Faltando justamente 0-1 0-0 Segundo El canasto Para que Los Reales Tomen la delantera 69-68 Música Maestro Música Maestro